Buenos días, gracias a todos lo que vemos en pantalla es el enorme hueco que se reporta, se registra exactamente en el cruce de la avenida Paseo de la República con México, exactamente debajo del puente Manco-Capac del Bypass que podemos también observar muy cerca. Acerca del lugar también se encuentra uno de los talleres de los buses interpersonales de Soyuz, ellos nos han indicado que este gigantesco hueco de aproximadamente un metro y medio se ha reportado hace cuatro días, muy buenos días, nos indican que hace cuatro días usted ha visto este orificio. Así es, hace cuatro días que está acá el hueco. Ahora usted, esta Paseo de la República por ahí ingresan también sus buses, ¿se han perjudicado de alguna manera? No, no, no. ¿Han dado conocimiento de repente para que puedan reparar, hacer las reparaciones? Eso no sé, la verdad que no sé. ¿Pero se ha perjudicado de alguna manera? Vemos varios buses dentro de su taller. No, está acá en un taller, que ya entran, que ganan más y abastece, no, 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 no. ¿No había problemas en el tránsito vehicular por este lado? No, por este lado no. Bien, entonces eso es lo que nos manifiesta uno de los trabajadores de la empresa de buses interpersonales Soyuz, entonces este es el panorama en estos momentos que se observa, también ha habido restricción de parte, ya que esta zona ha sido cercada, ya que puede ocasionar una tragedia, ya que representa esto, un peligro en esta zona. Entonces a los conductores, a tomar sus precauciones, este orificio se ha registrado exactamente debajo del bypass de Banco Capa. Con esta información nosotros desde La Victoria regresamos a Estudios. Muy bien, gracias Marisa.